Este miércoles, bajo el título de Full Monty Experience, nos fijaremos, a través de varias exposiciones que hemos tenido en el propio Centro de Artos de Mayo, o las que tenemos ahora, nos fijaremos en algo muy preciso, y es en la disrupción entre la modernidad y la contemporaneidad a través de la mirada de varios artistas. O sea, ¿qué ocurrió en los años, a lo largo de la segunda mitad del siglo XX, cuando algunas de las utopías modernas empezaron a verse como imposibles? ¿Qué ocurrió que está presente todavía en nuestra cultura contemporánea y continúa también siendo muy protagonista de nuestras vidas? Lo haremos sobre todo a través de la exposición que tenemos actualmente, la de Jeremy Deller, y sobre todo pensando en ese tema del cual él habla continuamente, que es el dramático cambio que tuvo el Reino Unido a partir de la década de los 70, de una sociedad capitalista, productora, sobre todo de materias primas, minería o de acero, y cómo eso ha ido hacia un poscapitalismo protagonizado por una centralización financiera en la ciudad de Londres y un cambio hacia las lógicas de la sociedad del espectáculo. Por el camino se han quedado muchos elementos, sobre todo una clase obrera, visible, empoderada, con una representación política clara, que a partir de la década de los 70 y sobre todo durante el tacherismo pierden esa condición y se convierten en algo a rinconar, a olvidar, algo a extinguir. Es el signo de los tiempos. There is no alternative, decía Margaret Thatcher. Pero esto no solo lo miraremos a través de Jeremy Deller. Daremos un breve paso también por la otra exposición que tenemos actualmente en el centro, Punk, que mira igualmente a un momento en el cual esas utopías empiezan a... Bueno, hoy ya sabemos del todo que no son posibles y nos adentramos en ellas hacia el no future, pero también veremos otras exposiciones recientes del centro, como la de Carlos Garaycoa, que se fija en lo mismo en Latinoamérica, a través sobre todo de la organización de las ciudades, o de, yéndonos más atrás en la programación del centro, Jalila Tíndere, que se fija también en estos cambios dramáticos que están ocurriendo ahora mismo en la ciudad de Estambul. Este miércoles 8 de abril a las 6 y media en la Universidad Popular del Centro de Ángeles.